La Liga, la Liga de la Ciencia es Alfa, es Veta. La Liga, la Liga, la Liga de la Ciencia. La Liga, la Liga de la Ciencia es Alfa, es Veta. La Liga, la Liga de la Ciencia es Alfa, es Veta. Más de 40 años en CONICET, así que lo conoce como la palma de su mano. Nos va a estar contando todo sobre la actualidad del organismo, el rol de los científicos y científicas durante la pandemia y también vamos a charlar de las últimas políticas de género. Así que, Ana, muchas gracias por estar acá con nosotros hoy en Tecnópolis. Hoy en Tecnópolis, hermoso. En Tecnópolis también, la conozco desde que se inauguró. Y empecemos a charlar un poco de la actualidad del CONICET. Bueno, el CONICET en estos momentos tiene más de 28.000 personas trabajando en el CONICET entre investigadores e investigadoras, becaries, personal técnico y personal administrativo. Estamos en todo el país. O sea, nuestra sede es ahí en Palermo, pero no estamos todos ahí amuchados en Palermo, sino estamos desde Ushuaia hasta Jujuy, Mendoza. No hay provincia en que no estemos presentes. ¿Y qué nos podés contar de estos últimos dos años? ¿Ya van de gestión? Van a ser dos años en diciembre, casi. Van a ser dos años en diciembre, claro. Recibimos un CONICET muy golpeado. Muy golpeado. Durante los cuatro años del gobierno anterior, perdimos más del 30% del presupuesto real. Perdimos personal. Hubo muchos menos ingresos a la carrera del investigador, con lo cual muchos jóvenes tomaron el camino de Ezeiza. Se detuvo la construcción de edificios nuevos para el CONICET. Se detuvo subsidios de equipamiento, etc. O sea, recibimos un CONICET que había que reparar, reparar muchas cosas. Y la verdad que en los primeros tres meses se hicieron muchas cosas. Claramente, cuando el presidente Fernández dice, vamos a poner a la Argentina de pie, en esa Argentina de pie estaba la ciencia y la tecnología. Inmediatamente nos dio más becas, aumentó el estipendio de las becas, las becas estaban muy por debajo de la línea de pobreza. Nos aumentó la cantidad de ingresos. De 450 pasamos a 800 ingresos. Ingresos a carrera de investigador. A carrera del investigador y además 300 más a la carrera del personal técnico. 1.100 personas que entran ya definitivamente con relación de dependencia con el CONICET. Bueno, veníamos muy bien. Y bueno, llegó marzo. Llegó marzo y todo cambió para todos y todas, por supuesto. Entonces ahí el anterior ministro, el doctor Roberto Salvareza, nos reunió el 19 de marzo al CONICET, a la agencia IMAS de MASI, al propio MISID, a investigadores, a médicos que estaban trabajando y dijimos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos contribuir a esta situación? Que todavía, por supuesto, no sospechábamos ni la magnitud, ni el tiempo que iba a durar. Parecía que en 3, 4 meses nos íbamos. Total. Entonces ahí se creó la unidad coronavirus que empezó a dar financiamiento a proyectos que nos dieran herramientas para enfrentarlo. Si ustedes se acuerdan de marzo del 2020, no había alcohol en gel, ¿no? Estábamos todos desesperados buscando alcohol en gel. No había como, había muy pocos lugares que podían testear para saber si una persona tenía COVID o no. Y ahí inmediatamente varios grupos de investigadores e investigadoras dijeron, bueno, yo tengo la tecnología, yo no trabajo en COVID porque, bueno, no estaba, pero puedo. Y a los 45 días, solo en un mes y medio, el primer grupo, el dirigido por la doctora Andrea Gamarnik, del Instituto Leluar, una investigadora de CONICET, saca el primer test diagnóstico de anticuerpos. Eso que lo decimos así rápido, no es una pavada, porque son muy pocos los países que pueden diseñar y producir test diagnósticos. Y ahí rápidamente tuvimos el grupo luego del doctor Borgnoff, del Instituto Milstein, bueno, varios grupos y ahí tuvimos los test diagnósticos. En ese momento, si nos retrataremos, no nos vendían ni siquiera los insumos para hacer los test. Y ahí hablamos claramente de por qué la ciencia es soberanía. Porque en situaciones de catástrofe mundial, como es esta pandemia, acuérdense que cuando salen las vacunas, 10 países se quedan con el 90% de las vacunas. Los test diagnósticos que nos costó producir los teníamos nosotros, pero muchos países no los tenían. Entonces, ahí la comunidad científica salió a responder. No solo en los test, sino también el tema de los respiradores, el tema de ver qué le pasaba a la gente, cómo estaba viviendo, comiendo, jugando, aprendiendo. Pero la comunidad científica no aparece de la noche a la mañana. O sea, no es que yo traigo 100 millones de dólares e invento investigadores. Formar un investigador o investigadora lleva entre 15 y 20 años. Ustedes piensen, la universidad, el doctorado, el postdoctorado, y ahí estamos en 15, 20 años. Entonces, estábamos y pudimos responder. Y como pudimos responder a esto, también nos demostramos a nosotros mismos que podíamos hacer eso, que podíamos corrernos de exactamente lo que estábamos haciendo, teniendo la tecnología que teníamos y responder a tener los kits, a tener los respiradores, a probablemente tener una vacuna de diseño nacional. Pero además las pudimos fabricar a las vacunas. No cualquier país fabrica vacunas. Ahora la Organización Panamericana de Salud eligió dos países latinoamericanos para que tuvieran la tecnología de vacunas de ARNM exajero. Brasil y Argentina. No cualquiera. Brasil y Argentina. Entonces, teníamos los recursos humanos, tanto en el Estado como en el privado, para poder hacer esto. Y esto nos demostró que podemos ayudar en muchas más cosas. Y podemos ayudar en cambiar la producción de la Argentina, ayudar en la producción de alimentos, ayudar en las energías alternativas, las baterías de litio, etc. ¿Crees que hubo como un cambio de paradigma, de alguna manera? O sea, pasar de que la ciencia sea U y algo que hay que apoyar, a apoyarnos en la ciencia para salir adelante y para enfrentar estos desafíos que vienen y se vienen. Sí. Una cosa es cuando un Estado apoya la ciencia y otra es cuando se apoya en la ciencia. Y creo que ese es el punto de inflexión. Cuando el Estado se apoya en la ciencia, deja de tener un proyecto solo de exportador de materias primas a tener valor agregado y a tener a nuestra población un reemplazo de importaciones que cada vez no son más difíciles o que no pueden ocurrir, como en el caso del primer tiempo de las vacunas. Así que sí, creo que desde la parte política se dieron cuenta, pero también la gente se dio cuenta. Nos conocen, ¿no? Antes el CONICET no era una cosa tan conocida. Y nos piden, nos demandan. Esa demanda es muy importante. ¿Qué falta? O sea, si vos pudieras hacer magia, que suponemos que no podés, estaría bueno. ¿Qué te gustaría que sucediera? Yo lo que quiero es la continuidad. Quiero esa película, no quiero la foto. Quiero la continuidad. Creo que la promulgación este año de la ley de financiamiento de la ciencia, la tecnología e innovación es histórica. Como vos decís, yo hace más de 40 años que trabajo en el CONICET y hace más de 40 años tenemos una bandera, que el 1% del PBI se ha dedicado a la ciencia y la tecnología. Esta ley permite un aumento de la participación de ciencia y tecnología en el PBI de a 15% a llegar al 1% en el 2032. Eso hace falta. La otra cosa que hace falta para que la política de ciencia y tecnología sea una política de Estado, que no venga una persona y después digan, no necesitamos, compramos, he hecho todo, es que la gente se la apropie. Y yo creo que eso es fundamental. Cuando atacan a la universidad pública, todo el mundo sabe defenderla, porque sabemos que es un derecho nuestro tener la universidad gratuita para todos y todas. Entonces, si la ciencia y la tecnología cambia tu vida para mejor, obviamente, vos vas a decir, no, no quiero que los desfinancien, porque ellos nos están ayudando en salud, en producción, en cómo nos alimentamos, en cómo vivimos, etc. Entonces, necesitamos eso, que todos se apropian, que se den cuenta. Hay muchísimas provincias que en este momento están creando agencias de ciencia y tecnología para colaborar, aumentando sus presupuestos. Creo que todo eso es muy importante. Ana, una cosa que Eugen no mencionó cuando te presentó, y vos probablemente no lo vas a hacer un poco por pudor, pero es que vos tenés dos títulos universitarios, ¿no? No, no solo. Tenés un título en ciencias exactas y otro en sociología. ¿Sos socióloga? Sí, sí. Nunca tramite el título, pero hice la carrera. Pero hiciste la carrera entera. Nunca tramite el título. A veces pasa. Pero te quería preguntar, porque yo la verdad que me enteré leyendo, preparando esta entrevista también. No es algo que digas muy demasiado, me parece. Pero bueno, no sé. Pero mi pregunta es, ¿cómo pensás que el haber hecho toda la carrera de sociología influyó en tu visión de lo que hay que hacer, de la ciencia? ¿Tuvo alguna influencia? Sí, de hecho, bueno, uno de los temas que me metí mucho fue el de mujer y ciencia en esos temas. Y sobre todo, yo trabajo en temas relacionados a la salud, obviamente desde la biomedicina, pero también me interesa mucho con lo social. Hice sociología de la salud, género, o sea, para ese lado me incliné. ¿Y el CONICET en cuanto a políticas de género? ¿Qué nos podés contar? Bueno, el CONICET, la Argentina, es particular en el tema de mujeres y ciencia. Hay muchas mujeres dedicadas a ciencia. De hecho, nos tenemos casi el 54% de las investigadoras son mujeres, 60% de las becarias. Y salvo la gran área de ciencias exactas, todas las demás están feminizadas con más del 60%. Y la más feminizada no es sociales, como todo mundo sospecha, sino biomedicina, ¿no? Ahí tenemos 63, 74%. Entonces, decimos, está todo bien, no tenemos que hablar... Feminizada en general, pero no en todas las jerarquías por igual, ¿no? Claro. Entonces, vamos a buscar dónde están las mujeres y las mujeres están en las categorías más bajas. Y solo el 24%, más o menos, de las mujeres alcanzan la categoría más alta, que es de investigador superior. Y el otro punto es en los lugares de gestión. Muy pocas mujeres son directoras de institutos. Yo soy la segunda mujer en 63 años. Y si mirás a la rectora... Segunda mujer, presidenta del CONICET. Presidenta del CONICET. Y si vos mirás las rectoras, donde hay 60% de alumnas, mujeres, hay 11% de rectoras. Hay 5 o 6 rectoras en todo el país. Hay algo que llama la atención. Pero igual tengo otra pregunta, porque una hipótesis que escuché una vez respecto a que muchas mujeres se dedican a la ciencia, pero bueno, no acceden a los cargos altos, es que como en comparación con otras profesiones, no está tan bien pago o tiene cierta flexibilidad horaria, las mujeres, porque como recaen muchas tareas de cuidado en nosotras, tendemos a elegir esas carreras. ¿Puede ser? Eso es lo que vos decís, es la feminización de la pobreza. Que se ve bien claro en la escuela primaria. Hay más maestras. Eso puede influir. Eso puede influir. Es cierto. Pero también es cierto que la matrícula universitaria, se están recibiendo alrededor del 62% de mujeres. Así que eso ya viene, que tenemos más mujeres graduadas que van entrando. Hay cierta flexibilidad, puede ser. En la Argentina todavía el tema de cuidados es, no digo que es barato, pero es más barato que en los países centrales, donde hay un 35% de mujeres dedicadas a la ciencia. Y hay todavía, especialmente en las provincias, una cierta ayuda familiar. Eso es una de las cosas que puede llevar. Pero también tenemos que ver cómo evoluciona la matrícula universitaria. Ana, nos quedaríamos charlando un montón, pero bueno, más o menos cubrimos los temas que queríamos cubrir, pero bueno, vendrás la próxima. Sí. Perfecto. Muchísimas gracias, Ana. No, gracias a ustedes. Un saludo. Un saludo, gracias. Y nosotros nos vamos a un corte, pero quédense ahí, que enseguida volvemos con más La Liga de la Ciencia, acá desde Tecnópolis, en la pantalla de la televisión pública. Es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Hay un portal, hay un sitio, hay un canal, donde el conocimiento toma la palabra. Todociencia. Todociencia.com.ar Mucho más que noticias científicas. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Nuevo bloque en La Liga de la Ciencia desde Tecnópolis, un lugar que nos encanta y llegó el momento de la historia. Sí, está con nosotros Sergio Wisniewski, quien entrevistó para esta columna a Inés Yugnowski. Ella es doctora en Historia, es investigadora y docente de la Escuela de Humanidades de la Universidad Nacional de San Martín. Y además es autora de un libro que se llama Viajeros a la Sombra de Darwin, Fotografías de la Patagonia a fines del siglo XIX. A mí me encantan las historias de exploradores, pero ella se enfoca en los pueblos originarios que suelen ser más invisibilizados en todas estas situaciones. Ah, muy interesante la charla. Así que, súper interesante, vayamos a verlo. Vinimos al Museo Mitre para hablar con la historiadora Inés Yugnowski, autora del libro Viajeros a la Sombra de Darwin, Fotografías de la Patagonia a fines del siglo XIX. Soy Sergio Vigneschi, historiador. Inés, ¿cómo fue que te metiste en el tema de los viajeros en el sur de la Argentina? Bueno, me interesaba ver qué es lo que sucede cuando se produce la conquista del desierto. En 1880, el ejército va a confluir sobre el Río Negro y, bueno, asesinan indígenas y van corriendo a los indígenas de esa frontera. Y a mí me interesaba poder observar los discursos culturales, los lenguajes, qué es lo que se decía, cómo se va incorporando la Patagonia al relato de la nación argentina, del estado nacional del país. Entonces, ahí me sumergí sobre la fotografía. Yo vi fotografías por primera vez en el Archivo General de la Nación y, bueno, después seguí investigando con las fotos de viajeros que hubieran publicado sus relatos con fotografías. Y ahí, bueno, me fui sumergiendo en poder entender qué nos decían las fotografías sobre estos discursos de la nación, de las exploraciones y, en particular, de la Patagonia durante alrededor de 10, 20 años que es como de... que se termina de definir esa frontera nacional de la Argentina. Claro, hay lo interesante porque estamos hablando de fines del siglo XIX. No sé qué punto de desarrollo tenía la fotografía en ese momento y es muy interesante en tu investigación que das cuenta de lo dificultoso que era llevar las cámaras de fotos. Totalmente. O sea, en 1880, que es el primer relato de viajes que analizo, que es el de Stanislaus Ceballos, que escribe Viajes al País de los Araucanos y lleva un fotógrafo. Todo el equipo es bastante voluminoso y lo llevan en mula. Después ya, los siguientes relatos, o sea, los siguientes que yo trabajo son sobre el Perito Moreno, en la década 1890 y el último que analizo es 1904 de Clemente Oneli. Y ahí sí, ahí ya las cámaras son más reducidas, en general los propios viajeros son los que realizan las fotografías. ¿Y todo ese universo de viajeros que andaba recorriendo la Patagonia, ¿cómo se vincula con la ciencia? Bueno, lo primero que hacen estos exploradores en realidad son personajes importantes de la política argentina de fines del siglo XIX. O sea, Stanislaus Ceballos después va a ser ministro de Relaciones Exteriores, el Perito Moreno fue director del Museo de la Plata, también tuvo toda una labor muy destacada en el peritaje con el conflicto con Chile, toda la delimitación de la frontera con Chile. O sea, que eran personajes importantes y medio que lo primero que hacen es fundar instituciones científicas. En 1872 se funda la Sociedad Científica Argentina, en 1879 Ceballos es uno de los fundadores del Instituto Geográfico Argentino, Moreno va a fundar y construir y ser el primer director del Museo de Ciencias Naturales de la Plata. Entonces, fundan estas instituciones que, entre otras cosas, van a apoyar las exploraciones, van a lograr complementar algunos recursos propios para emprender las exploraciones, pero además es pensar en como el futuro de la ciencia argentina. O sea, lo que están fundando, organizando, pensando es una exploración a territorios que se tienen que incorporar para la sociedad criolla, para la sociedad blanca, supuestamente, porque obviamente los indígenas conocían el territorio y lo que hacen son, digamos, que los blancos se incorporan para su propia sociedad urbana, masculina, europeísta, ese territorio a la Argentina. Y en lo que tiene que ver específicamente con los pueblos originarios, ¿cuál es el efecto que tuvo sobre la sociedad ver esas fotos? Bueno, está bueno porque en general hay como una noción muy, que todavía sigue muy vigente, que es la idea de invisibilización, ¿no? O sea, que la conquista lo que produjo fue la desaparición de las culturas originarias y que nos convertimos en una sociedad de inmigrantes europeos. Sí. Y la verdad que eso está lejos de lo que se ha visto, de lo que los historiadores y las historiadores hemos visto en las últimas décadas y es que los pueblos originarios siguieron existiendo, sí, obviamente, en subordinación de relaciones, etcétera, pero existían. Entonces, las fotografías lo que hacen es retratarlos justamente. Van mostrando paradójicamente cómo se los trata como subordinados. Hay algo que me parece muy interesante que es que esta idea espacial es como de los confines, ¿no? O sea, Tierra del Fuego, por ejemplo. Se piensa que es los confines de la Tierra. Está en el fondo del espacio, digamos, del mundo. Y eso se relaciona con una idea de temporalidad, que también es como que estos indígenas como que vivieran en un pasado, ¿no? Como que no hay una relación de contiguidad entre el explorador, el viajero que va y ve a ese indígena y el propio indígena. Dice, no, estos son resabios del pasado. De la infinidad de fotos que tuviste que analizar para hacer tu trabajo, ¿cuáles son las que, vos dirías, esta me impactó y me sacó un poco un paradigma distinto para tratar de desarrollar? El autorretrato de Ceballos, la verdad que me parece muy interesante porque lo que hace justamente es articular la idea de la teoría europea, de la ciencia europea, con la exploración por parte de los propios científicos argentinos. Entonces, en esa imagen, él se muestra, bueno, rodeado de un gran árbol que sería ese gran árbol de la pampa argentina, digamos, que le da sombra a los viajeros y está vestido de tipo inglés como un explorador británico, con las botas, con el fusil, con el sombrero como de explorador y al mismo tiempo tiene un poncho mapuche, bastante particular, que tiene unos círculos que no era el típico de rombos y después hay otras fotos que me gustan mucho también que son de mujeres, o sea, yo no encontré relatos de viajes que hubieran sacado fotos de viajeras mujeres, pero sí, Leman Nietzsche realiza todo un relevamiento de mujeres indígenas, Yagan y Alacaluf en Tierra del Fuego y esas fotos son increíbles, es una pequeña serie, él va mostrando primero cómo ella está en su contexto natural, cómo se ve la naturaleza del bosque magallánico, después la desnuda, le pide que se desnuda, se ve la imagen con el atril detrás, con una especie de toalla o de alfombrita, entonces se ve el atril y después va recortando la imagen y al final ella queda desnuda, de frente y perfil, como era el típico, la típica representación de la criminología, de los estudios antropológicos sobre los indígenas y al final hace una postal donde se la ve, bueno, y eso va a circular, está ella desnuda, de frente y perfil y en realidad todavía más en el artículo científico pone los datos de medición, entonces a las dos mujeres que estudia dice talla un metro sesenta, la cabeza mide tanto, las piernas miden tanto, entonces termina como descuartizándola, o sea, la saca del contexto, la desnuda y la termina como descuartizando, y bueno, ese es ese proceso de invisibilización y de puesta en subordinación, en este caso a las mujeres indígenas. Claro, ahí lo interesantísimo es que por un lado los europeos de ese momento están mirando a los pueblos originarios como un objeto de estudio y a una historiadora como vos le sirve para estudiar cómo eran los europeos en ese momento, están hablando más de ellos mismos que de los pueblos originarios. Exacto. Cómo estos científicos entienden la ciencia y entienden a las sociedades que están en este territorio. Muchas gracias Inés, nos mostraste en profundidad la foto aunque también nos explicaste que hay que ver toda la película. Muchas gracias por tu participación acá. Muchas gracias a vos, un placer participar de la entrevista. Y ahora llega un momento que nos encanta, llegó la lectura porque con Andy siempre nos recomendamos libros y ahora te recomendamos libros a vos en esta sección que denominamos Nadie se libra de los libros. Vamos a verlo. Me llamo Ariela Kramer, soy editora y licenciada en letras y trabajo desarrollando contenidos para niños y jóvenes. Soy autora del libro ¿Quién vive aquí? ¿Quién vive aquí? en realidad es una colección de libros que integra animales del mar, animales de la sabana, animales del jardín y animales del campo. Cada uno de los libros presenta un ambiente y como dice la pregunta que motivadora ¿Quién vive allí? Esta idea se nos ocurrió junto con los ilustradores Federico Combi y Sabrina Diegui. Teníamos ganas de hacer libros sobre animales y un poco buscando en la vuelta porque como yo soy editora digamos lo pensamos como un proyecto editorial. No queríamos hacer libros de un acercamiento a los animales desde el punto de vista literario, poético porque hay muchos libros para chiquitos que lo abordan así. Queríamos hacer un libro de divulgación científica con imágenes realistas y abordando un poco la diversidad de animales que hay en cada ambiente. Esta colección de libros está dirigida a chicos más o menos entre 3 y 9 años pero también está pensado para que los docentes de nivel inicial y primer ciclo los tengan en el aula porque el enfoque que se da a cada uno de los animales tiene que ver un poco con lo que se ve en la currícula escolar en esos años. La verdad es que me sorprendió mucho la diversidad de cada ambiente porque uno a veces por ejemplo piensa en animales del mar y piensa en peces pero cuando uno está pensando en ese ambiente no solo hay peces sino que hay crustáceos, hay aves, hay insectos, es como mucho más amplia la mirada con la que hay que enfocar cada uno de estos lugares. Y me gustaría básicamente que los chicos los lean, que se interesen por los animales, por las ilustraciones porque las ilustraciones están hechas con mucho detalle como para sacar la información, que también estén en las aulas como para darle un pie a los docentes para hablar de muchos temas. Creo que es un libro más que nada para disfrutar y para acercarse al mundo científico desde muy chiquitas. En la Liga de la Ciencia llega el turno de la meteorología. Vamos a presentar a nuestra chica del tiempo y del clima. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cindy Fernández. ¿Cómo están? Tenés fans, tenés fans. Ya, bienvenida. Gracias a todos. Qué placer estar en Tecnópolis y en un nuevo programa de la Liga de la Ciencia con ustedes. Bueno, 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 pasemos al link de la meteorología. En esta ocasión Cindy nos va a estar contando todo sobre la meteorología casera. Un tema realmente fascinante que da mucha curiosidad y a mí me da mucha intriga. ¿De qué se trata? Mirá, vengo a hablar hoy de un objeto que seguramente a ustedes les resulta muy familiar porque estoy segura que todos alguna vez fuimos a la playa y volvimos de, en este caso, yo volví de Mar del Plata con un adorno, un souvenir de estos que cambian de color según si va a llover o va a estar soleado. Muchos me preguntan a ver si esto realmente pronostica qué hace y está la creencia popular de que estos elementos, estos instrumentos, lo que hacen es medir la presión, cambia de color según la presión, pero eso no es correcto. Estos instrumentos lo que hacen es cambiar de color según la humedad del aire. Les voy a contar un poquitito cómo funciona. Claro, claro, cómo cambian con la humedad. Por ejemplo, ¿ya me podés decir qué quiere decir ese color celestito? Este celeste divino quiere decir que el día va a estar soleado. Muy bien, y está soleado, viene bien, le creemos. Qué precisión. Sí, qué precisión. Bueno, estos instrumentos, la manera en la que funcionan es a partir de la química. En la parte de atrás, lo voy a dar vuelta, pueden ver en la parte trasera de estos lobitos marinos, está pintado con una sustancia que ahora la estamos viendo de color azul, pero esta sustancia cambia de color. Es una mezcla de dos sustancias, un gel de sílice, que es una sustancia completamente incolora, y una sal de cobalto. La sal de cobalto es cromoactivo, quiere decir que responde, cambia su color, dependiendo algún estímulo externo, que en este caso ese estímulo es los cambios de humedad. O sea, ¿se le pegan las moléculas de agua y eso hace que cambie de color? Sí, pero lo que hace que se peguen las moléculas es el gel de sílice. Y eso es una sustancia higroscópica que hace que el agua se adhiera, mientras que la sal de cobalto cambia de color según el contenido de humedad que hay rodeando. Muy bueno, mirá, mirá. ¿Vieron cómo hay ciencia en todos lados? ¿Vieron? Para los que no saben lo que es el gel de sílice, seguramente lo conocen, que son esas bolitas que están dentro de una bolsita que viene adentro de la zapatilla cuando ustedes compran zapatilla. Ah, pero... Bueno. Ah, claro, porque están ahí para agarrar la humedad. Para absorber la humedad y que la zapatilla no agarra el olor a humedad. Bueno, eso mismo es una sustancia que tienen estos adornitos. Perfecto. Así que lo que hacen es responder a los cambios de humedad. Esto está relacionado con las condiciones meteorológicas porque muchas veces antes de que las condiciones del tiempo desmejoren, que se empiezan a acercar las lluvias, es normal que haya un aumento de humedad. Pero ojo, porque a veces podemos tener una situación meteorológica que origine un aumento de la humedad pero que no está relacionado con lluvias. Así que puede ocurrir que haya un cambio de color en estos adornos. ¿De qué color se pone cuando hay humedad? Este se pone de color rosa. Rosa. El violeta es un inestable y cuando llega al rosa, pasa azul, violeta y rosa. Cuando llega al rosa quiere decir lo que... Está muy húmedo. Claro, que hay muchísima humedad y con lo cual eso se asocia con las precipitaciones. Pero este no es el único instrumento que hay... Hay instrumentos adornos que solemos comprar para conocer los cambios en la atmósfera. Hay otro instrumento... En definitiva, entonces, eso más que un pronosticador de si hay lluvia o no, es un instrumento de medición de la humedad ambiente. Exacto. Lo que se conoce en meteorología como higrómetro. Es un higrómetro, claro. Ese es el nombre que se le da a los instrumentos que miden las variaciones de humedad. Si yo me encierro mi casa con el juguete y prendo la ducha y sale mucho vapor, aunque afuera esté seco, se va a poner como si... eso es un experimento que podemos pedirle a todos aquellos que tengan un higrómetro o un souvenir en su casa y que nos lo manden a nuestras redes sociales. Pueden hacer ese experimento para ver cómo cambia. Otro instrumento que también es un higrómetro, yo acá lo traje, se los voy a mostrar, son estas casitas del tiempo. ¿Sí? No sé si alguno... Este no lo tenía yo. Lo vieron, ¿sí? No sé si esto lo... Yo no lo tenía tampoco. No, yo no lo conocía. Tiene una señora, ¿sí? Y un señor, en esta hora se me trabó, que sale la señora si el tiempo va a estar bueno y sale el señor si se prueben precipitaciones. Este funciona de una manera similar, pero funciona con una tanza, como pueden ver, yo voy a levantar acá un poquito, no sé si llegan a ver. Esos señores están enlazados a partir de una tanza muy finita, que esta tanza responde también a los cambios de humedad. Cuando hay más o menos humedad se estira o se contrae y adentro hay una serie de poleas y esto hace que salga la señora o el señor. Yo se los voy a ir pasando para que ustedes no... ¿Y este es preciso? Este me vuelve loca. Funciona de la misma manera. También lo que mide, lo que registra son los cambios en la humedad que hay en el aire. Pero la tanza es una tanza especial. Mostrémoslo ahí. ¿La tanza es una tanza especial? No, no, es una tanza que cambia su longitud. Pero como todo está calculado en realidad. De hecho, yo te cuento que el hidrómetro meteorológico común ¿También es una tanza? El que se utiliza para medir los cambios en la atmósfera, lo que utilizan los meteorólogos, funciona de manera muy similar y no tiene una tanza. El original tenía pelos, cabellos de personas y no de cualquier persona. Una mujer rubia. ¿Por qué? Porque ese es el pelo que más responde a los cambios de humedad. Habrán notado ustedes que los días que hay mucha humedad el pelo les termina así. Sobre todo los que tienen pelo largo con mucho frizz. Eso es porque el pelo se enrula, se acorta. ¿Sí? Bueno, este también es un hidrómetro que se puede asociar con los cambios del tiempo. Y por último, quería hablar de otro instrumento que quizás es el más lindo y el más completo que es conocido como barómetro de Fitzroy. Yo no lo traje, no lo tengo, pero vamos a ver las imágenes que consiste en una botella cerrada que adentro contiene un montón de sustancias. Entre esas sustancias hay agua destilada, etanol, un nitrato de potasio, incluso hay alcanfor. Y esa sustancia... Ah, mirá, ahí lo estamos viendo. Ahí la vemos. Esa botella, lo que ocurre es que según las condiciones de temperatura y de presión, ahí sí tenemos unas variables diferentes, cambia la apariencia de la sustancia que está adentro. Ay, lo necesito, quiero uno. Yo también. Regálame uno de mi cumpleaños. Pero podemos ver cómo se van depositando esas sustancias y también, y este es uno de los más completos porque también puede determinar cuándo, por ejemplo, va a haber nieve, cuándo va a haber viento. Puede pronosticar una variedad más amplia de fenómenos. Este instrumento fue muy, muy utilizado en el año, alrededor del 1800, entre 1800 y 1850 por muchos navegantes. De hecho, fue inventado por Fitzroy, el navegante que cruzó la Patagonia y lo inventó para venir a esta zona para poder anticipar, mientras que iba navegando, poder anticiparse a las tormentas. Lo utilizó mucho cuando hizo sus viajes por Sudamérica. Así que este fue muy utilizado. Cuando el agua está clarita, el agua del interior está clarita, quiere decir que hay buen tiempo. A medida que se va enturbiando, quiere decir que empieza, puede haber algunas lloviznas. Incluso cuando llega a estar bien, bien turbia, puede ser que haya nieblas o neblinas. Y cuando se cristaliza todo en su interior, que se forman como escamas, que cubre todo el agua de escamas. No, eso ya va al otro extremo, perdón. Quiere decir que va a haber tormentas. ¡Guau! ¡Es preciso! En el medio, según cómo van apareciendo las escamas, también quiere decir nieve. Está muy detallado cómo son esos cambios, pero bueno, son instrumentos meteorológicos que todavía se usan. Ah, se gustan. O sea que es bastante preciso. Es bastante preciso. De hecho, los navegantes suelen usarlo todavía a ese instrumento. Ese sí pronostica una variedad más amplia. Y bueno, fue creado por un navegante para la necesidad de poder anticiparse a los fenómenos meteorológicos que podían poner en peligro la seguridad de todos los que iban arriba del barrio. ¿Siempre existieron estos juguetes? ¿O cómo es? Porque yo me acuerdo de chiquito, por ejemplo, mi tía tenía un gallito que era que... ¿Cómo funcionaba? ¿De qué color cambiaba? Y era así, era también con esos colores, me parece. Pero no confiábamos mucho tampoco. Era como más como una curiosidad que a veces funcionaba, a veces no. Me imagino que hay más y menos... Es esto que yo te comentaba de que está teniendo en consideración una sola variable. Y para que haya un cambio en la atmósfera, un cambio de tiempo, en realidad tiene que haber cambios en muchas variables, no una sola. Esto te puede ayudar a más o menos orientarte, pero no reemplaza el pronóstico real, el pronóstico hecho por un meteorólogo. Me parece muy bien. No, sos irreemplazable. Lo que sí me parece es que podemos empezar una colección acá en la Liga de la Ciencia y empezar a regalarte de estos souvenirs que me parece que te va a gustar tener toda la colección. Por supuesto. Yo todavía me queda conseguir varios. El fraile del tiempo es muy, muy popular en España. Así como acá en Argentina vamos a la playa y nos traemos estos lobitos marinos o la virgen o los caballitos de mar que cambian de color, en España está el fraile del tiempo. Ahí es donde... ¿Ese lo tenés? No, no lo tengo. Pero bueno, el mecanismo es igual de esto. Igual es que si quiera donar uno no hay ningún problema. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias Cindy. Un placer. Nosotros ahora seguimos con las noticias científicas de la semana. Ustedes saben que pasa todo tipo de cosas, más en estas épocas del año que hay un montón de bases científicos. Nosotros hacemos una pequeña selección y te los traemos. Así que vayamos a ver las noticias científicas de la semana. Noticias científicas de la semana. Omicron, la nueva variante de preocupación. Si bien Delta monopoliza el paisaje internacional de infecciones, una nueva variante del SARS-CoV-2 denominada Omicron enciende las alarmas de la comunidad científica. Reportada por primera vez el 11 de noviembre en Botsuana, ya fue identificada en Sudáfrica y se sospecha su propagación en países de todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud la calificó como variante de preocupación y afirmó que existen evidencias de amenazas preliminares de un aumento de probabilidades de reinfección. A las ya referidas Sudáfrica y Botsuana se suman Lesotho, Zimbabue, Mozambique, Namibia y Eswatini. Argentina hizo su parte y postergó el inicio de los vuelos directos de la región. Por la posible llegada de nuevas restricciones, los mercados financieros y el petróleo también se vieron afectados. VIH, 40 años de los primeros casos. El 1 de diciembre se cumplieron cuatro décadas de los primeros casos de VIH notificados en el mundo. Gracias a los avances científicos, la implementación de políticas, planes y programas y el activismo de la sociedad civil, en la actualidad existen más y mejores estrategias para controlar el virus. Según la OMS, a finales de 2019 había 38 millones de personas infectadas, por lo que aún constituye uno de los principales problemas para la salud pública mundial. Ciencia en 200 segundos. Como parte de los festejos y actividades que realiza la Universidad de Buenos Aires por sus 200 años, se lanzó el proyecto Ciencia en 200 segundos, en la que investigadores de diversas disciplinas explican sobre su trabajo. La intención es promover la divulgación científica de una manera clara y breve. Así, convocaron a profesionales de sus 13 facultades para que expliquen las principales líneas de investigación en las que trabajan y el impacto que tienen en la vida cotidiana. Sí, claro que sí. Llegó el momento del Club del Nerde acá en Tecnópolis. Acá estamos en el Templo de la Curiosidad. Tenemos público, esto es un sueño hecho realidad. Por favor, se van a poder divertir con las maravillas que hace mi amigo Andrés Riene. Le damos un aplauso, por favor. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Andy es matemago. Bueno, es un montón de cosas, pero además de doctor en física, de un gran amigo, de un buen conductor de la Liga de la Ciencia, Andrés también es matemago. Es un tipo de hace magia con números. Piensa muy rápido. Exacto. Bueno, piensa muy rápido. Entrené mucho tiempo, en realidad, no es que pienso muy rápido. Muy modesto. Bueno, bueno, sí, yo hago matemagia. La gente muchas veces me dice, matemagia, ¿vas a hacer magia tomando mate? Le digo, no, matemagia, es matemática que parece magia. Por ejemplo, ¿quién me dice un número de dos dígitos? Entre 11 y 99. Por ejemplo, ¿quién me dice un número cualquiera? Dígame. 82. 82. Mirá, Euge, voy a hacer 82 por 82 es igual a 6.724. Para que yo vine preparada porque yo no estoy tan rápida con los números, así que voy a estar haciendo de escribana. Necesitamos chequear. Y le pido acá al público presente que si tienen la calculadora a mano, también la saquen y me ayuden a corroborar si lo que dice el cerebro de Andrés es correcto o no, es correcto. Vamos a ver. 82 por 82 es 6.724, gente. Sí, correcto. perfecto. Aplausos, aplausos. Bien, alguien, gracias, gracias, gracias. Muy bien. Un momento, otra persona del público, acá alguien se anima a decir el número de dos dígitos. 47. 47, 47 por 47, Euge, es 2.209. Claro que sí, 2.209. Perfecto, un momento, acá él quería decir el número de dos dígitos, decimos el número de dos dígitos. 77, 77 por 77, 5.929, Euge. Es más rápido que la calculadora, es increíble. Perfecto, bien ahí en el fondo, buenísimo. Pero un momento, voy a llevar esto un poco más allá porque sé muy bien lo que están pensando algunos de ustedes. Tal vez, alguno lo estaba pensando que es que me lo sé de memoria. Seguro. Ah, lo estaban pensando, es varios estaban sospechando. Entonces, para disipar esta sospecha, lo que voy a hacer es multiplicar un número por sí mismo de tres dígitos. Tres dígitos. Tres, sería imposible aprenderse toda esa tabla de memoria, ¿verdad? Bien, Euge, si me equivoco, dame otra oportunidad, lo quiero hacer bien, es una cuestión de orgullo, no me hace el resultado correcto porque me puedo equivocar, ¿no? Como decía Tuzan, puede fallar. Puede fallar. Puede fallar. Bueno, ¿quién quiere decir el número de tres dígitos? Un número entre 111 y 999. Dale, decimos el número de tres dígitos. 700. 700 por 700 es 490 mil, pero ese es fácil porque si termina en cero es más fácil. Entonces, dígame números porque es como 7 por 7 más 4 ceros, ¿no? Sí, entonces por eso si no termina en cero es más difícil. Dígame números que no terminen en cero. Pedí tres números distintos y hacete un número de tres cifras. También puede ser que me digan un dígito cada uno, por ejemplo, tres personas. Se animan ahí, por ejemplo, la segunda fila, el primer, el muchacho, decime. Tres, el segundo dígito. Cuatro. Tres, cuatro, dos, 342. Bien, 342 por 342 es igual a 116 mil 964. Sí, claro que sí, calculadora humana. Por cierto, ¿saben lo que le dijo el 2 al 0? ¿Qué le dijo el 2 al 0? ¿Qué le dijo? 20 conmigo. Muy bueno. ¿Y el 3 al 30 qué le dijo? ¿3 al 30? ¿Qué le dijo? Para ser como yo tendrías que ser sincero. Muy bueno. ¿Saben por qué el 59 está en pie? ¿Por qué el 59 está en pie? Porque después, 60. me preguntaron si mi espectáculo tenía chistes matemáticos. Le dije, más o menos, por? Está bien. Bueno, pero vamos un poquito más allá. Vamos a un poquito más allá porque sé muy bien lo que están pensando muchos ahora. Dicen, no, no se puede hacer cuentas tan rápido. Hay algo raro. Tal vez tiene complicidad con Euge que le transmite los resultados o le dice que sí. Por las dudas, por si sospechan algo así, lo que voy a hacer es multiplicar un número por sí mismo pero en voz alta para que escuchen que realmente estoy haciendo la cuenta. Y lo voy a hacer con un número de cuatro dígitos. Bien. Después de esta sorpresa espontánea, entonces paso a multiplicar un número de cuatro dígitos en voz alta para todos ustedes y les hago una aclaración antes. En el medio de mi razonamiento van a escuchar unas palabras sueltas. Esas palabras no son porque me estoy volviendo loco, por lo menos no son una prueba de eso, sino que yo divido la cuenta en dos partes y para acordarme la primera parte de la cuenta lo que hago es transformar esos números a palabras a través de una regla porque las palabras son más fáciles de recordar que los números. ¿Por qué las palabras son más fáciles de recordar que los números? Porque nuestro cerebro es muy bueno para las memorias visuales porque yo con las palabras puedo formar imágenes visuales. Dicho esto, entonces ahora sí voy a hacer como dice antes, le voy a pedir a cuatro personas diferentes que digan un dígito cada uno, cada una y me voy a poner de este lado acá, anoto esos cuatro dígitos, se forma un número de cuatro dígitos que eleva al cuadrado en voz alta para todos ustedes. Vamos a agarrar por ejemplo ahí este sector de ahí atrás que está participando con toda la onda. ¿Me dicen un dígito cada uno? ¿Puede ser por el señor el primer dígito? Siete, bien. Siete mil. Ahí el segundo dígito, ¿quién me lo dice? Ahí en la chica, por ejemplo, ¿te animás con el barrijo? Sí. Ocho. Siete mil. Qué familia copada, todo número fácil, me tiran. Nada, me tiran, está bien, para que se note que es difícil lo del matemago. Siete mil ochocientos. Treinta y cuatro. Perfecto, lo dijo la chica, vamos con siete mil ochocientos y cuatro. Atención, es difícil lo que estoy por hacer. Si me equivoco me dan otro portina. Voy a empezar, trato, estoy nervioso. Por hoy acá corroborando. Esto me pone nervioso porque es como mi triple salto mortal y me puedo caer. Bueno, va. Atención, va. Siete mil ochocientos y cuatro por siete mil ochocientos y cuatro es igual que el metro cuadrado más ocho mil por siete mil seiscientos y ocho. Siete mil por ocho mil ocho mil por siete mil seiscientos y ocho es igual a sesenta millones ochocientos mil 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 sesenta millones sesenta millones trescientos ochenta mil cuarenta y cuatro mil. Empieza con sesenta millones seguro y trescientos cuarenta y cuatro. Lo guardo como moco, Bien, ya terminé la cuenta. Empieza con 61.371.500 algo. No anoté los dos últimos dígitos porque quiero darle emoción en este momento. Vamos a ver si me sale. Voy a decir todo el resultado. Cuando llego al final, digo los dos últimos dígitos y los anoto. Así, si los hice bien, vos podés decir correcto o podemos festejar todos juntos. Dale. Va, pregunta. Acá entran los redoblantes y todo eso. Atención. El resultado final es 61.371.556. ¡Sí! ¡Viva la matemática! ¡Viva la matemática! ¡Buenísimo! ¡Increíble! Bueno, muchas veces. Pero, espera, espera. ¿Explicame qué es mocooca? No, mocooca es 344. Ah, claro. Obvio. Obvio, obvio. No, porque la regla es así. Se las explico. Se llama Sistema Mayor. Se inventó en Francia en el siglo XVIII. Y la idea es que transformás los números a consonantes. Entonces, el 3 es una M y el 4 es una C o cualquier cosa con sonido de C. No es un código fonético. Claro. Y entonces, en el medio, tengo que poner vocales que no son nada, pero que me ayudan a formar palabras. Entonces, si te fijás, mocooca. Sí, yo me imaginé una oca con mucho moco. Claro, exacto. Yo me formo esa imagen visual. Una vez que vi una moca con mucho ojo, lo vi con los ojos con mucho moco. Con moco. Una oca con mucho moco. Es como un trabalengua. Es como un trabalengua. Es verdad, es verdad. Pero una vez que lo vi, esa imagen visual es tan fuerte que es mucho más difícil de olvidar que 344, que es un número aburrido que no me dice nada. Generalmente, toda regla memotécnica consiste en transformar datos aburridos en imágenes visuales, tan raras, tan diferentes, tan distinto a todo lo que viste en tu vida, que por su naturaleza única se hace memorable. Espectacular, Andy. Vamos a un último juego de matemagia. ¿Quieren? ¿Último juego de matemagia? ¿Quieren otro juego de matemagia? Bien. Para este último juego necesito que alguien me diga un número, por ejemplo, entre 20 y 40. ¿Quién se anima? ¿Alguien quiere decir un número entre 20 y 40? Dale, decimos un número entre 20 y 40. ¿33? Bien. ¿Por alguna razón en particular? Bien. Yo acá voy a anotar unos números. Mientras tanto, para que no se aburran, les cuento que esta mañana me desperté pensando en 1 más 3. Y después seguí pensando... ¿En 1 más 2? No, en 1 más 2. Sí, es verdad, te había contado. ¿Te había contado? Sí, sí. Y después seguí pensando en 2 más 1, ¿viste? Y antes de venir a Tecnópolis, seguí pensando en 1 más 2. Entonces me preocupé, lo llamé al médico, le digo, doctor, ¿qué es? Me dijo, es 3. ¡Es bueno! ¡Eso es muy bueno! Bueno, acá lo aplaudieron, che. Acá lo aplaudieron. Acá se ríen. Acá se ríen. Era bueno, era bueno. Es muy bueno. Van a pensar que eran mis tíos, mi tía. No, no, nos conocíamos. Mira, la gente está aplaudiendo. Bueno, espectacular. Bueno, va. Atención, él me dijo 33. Y puede haber dicho cualquier otro número. ¿Ven algo raro acá? ¿Ven el 33 en algún lado? Está oculto. ¿No lo ven? Ahí, mira, ahí en el fondo lo empezaron a ver, están haciendo gestos. Miren, ayúdenme a sumar primero las filas. ¿Cuánto es 13 más 1? 14. 14 más 12 es 26. 14 más 12 es 26. 26 más 7 es 33. 11 más 8 es 19. 19 más 12 es 31. Más 2, 33. 5 más 10 es 15. 5 más 10 es 15. Más 3 es 18. Más 15 es 33. 4 más 14 es 18. Más 6 es 24. Más 9 es 33. Todas las filas suman el número que me dijo él. Pero esperá, sumemos ahora las columnas. 13 más 11 es 24. Más 5 es 29. Más 4 es 33. 1 más 8 es 9. Más 10 es 19. Más 14 es 33. 12 más 12 es 24. Más 3 es 27. Más 6 es 33. Y 7 más 2 es 9. Más 15 es 24. Más 9 es 33. También suman el número que me dijo él. Pero esperen. Esperen. Esperen porque hay más. ¿Vieron? Por ejemplo, la diagonal. Miren esta diagonal de acá. 13 más 8 es 21. Más 3 es 24. Más 9 es 33. Y esta otra diagonal de acá. 7 más 12 es 19. Más 10 es 29. Más 4 es 33. También las diagonales. Pero hay más. Hay más. Esperen, esperen. Porque me vuelvo loco. Miren esta de acá. 8 más 12 es 20. Más 10 es 30. Más 3 es 33. Y las 4 de acá. 13 más 11 es 24. Y 1 es 25. Y 8 es 33. Y las 4 de acá. 12 es 7 es 19. Y 2 es 31. Y 2 es 33. Y las 4 de acá. 3 es 6. 9 es 9. 18 es 33. Y las 4 de acá. 5 es 4. 9 es 9. 18 es 33. Está por todos lados. Pero pará. Miren, hay más. Miren esta. 10 por 3 es 13. 19 es 33. Y estas. 1 y 12 es 13. Y 12 es 25. 8 es 33. Bueno, bueno, ya. Pero hay más. Mirá, mirá. Miren esta. Miren, por ejemplo, estas con estas. 2 más 15 es 17. Más 11 es 28. Más 5 es 33. Y estas con estas. 14 más 6 es 20. Más 1 es 21. Más 12 es 33. Bueno, bueno, ya está. Pero esperen, esperen. Esperen porque hay más. ¿Vieron que hay más? No, no hay más. ¿Dónde hay más? No, mirá. Ahí las vieron. Mirá las 4 puntas. No. Sí, sí, mirá las 4 puntas. 13 más 7 es 20. Más 9 es 29. Más 4 es 33. Y para terminar, porque normalmente hay que terminar. Está bien, hay que terminar en algún momento. Las diagonales cruzadas. Estas con estas. 15 más 6 es 21. Más 1 es 22. Más 11 es 33. Y estas con estas. 12 más 2 es 14. Más 5 es 19. Más 14 es 33. Ahora sí. El cuadrado mágico. Bueno. Qué lujo. Qué lujo. Qué lindo. Qué bueno. Muchas gracias. Respirá. Respirá. Sí, sí, me emociono. Es que es una estructura matemática fascinante. Es más, ¿sabes lo que digo siempre que hago shows acá? ¿Qué haces? Porque siempre termino con esto y digo, lo que más me enorgullece, y lo digo de todo corazón, lo digo de verdad, lo que más me enorgullece de mi espectáculo es que debe ser el único espectáculo en el mundo en que el público termina aplaudiendo una estructura matemática. Vamos a cerrar con eso. Vamos a cerrar con eso. Me parece perfecto. Muchas gracias. Vamos a aplaudir. Aplaudir la estructura. Gracias. Me encantó hacer este programa de Tecnópolis. Hermoso. Amamos Tecnópolis y ojalá podamos volver muchas veces más. Muchas veces más. Nos encanta. Muchísimas gracias al público. Es hermoso. Te lo llevaba con público. Y muchas gracias a los que nos ven del otro lado. Nos vemos la semana que viene. La semana que viene. Chao, chao. Chao. Un aplauso. Aplauso para el público. Un protón muy excitado, un neutrón descolocado, un genoma descifrado, un fantasma del pasado, un microbio liberado, un pronóstico acertado, un desastre anunciado, un volcán descontrolado. Es nano, es mega, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Es alfa, es beta, la liga, la liga, la liga de la ciencia. Chao. 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 Gracias.